Si me preguntas cómo fue que yo llegué hasta aquí en verdad no sé Pasé por mucho, logré mucho y al final fue que yo lo encontré Si me dices que todo esto es por mí te digo la verdad No es por mí si no es por él Este es el remix A mi voluntad le puse venda para que aprenda aunque se ofenda Que no tengo fecha pa' su agenda, que no tengo producto pa' su tienda Y al orgullo que el señor lo reprenda Es un camino, una verdad, un destino sin maldad Yo tengo una franquicia pa' ayudar a la sociedad, que la reinicia rumbo a su libertad Tengo el ego ciego, mientras más me entrego Y mami humillo, no me quemo si paso por el fuego Y crezco cuando me arrodillo No puedo como si fuese ayer, otra vez eres fiel De nada tener, a todo vencer Todo esto de seguro no es por mí Caminando sigas porque dependo de ti Nunca supe quien quiso las nubes cuando se dañaba el clima Y ahora comprendo que eras tú pa' que no me deprima Sufrí un par de veces, rompieron mi corazón Pero eras tú quitando lo que me lastima Y eres tú quien a mí me da la fuerza Y aunque vengan tormentas adversas Tú contestas cuando yo te llamo Que tu este tiempo caminando vas ciegas Voy de tu mano, paso a paso me llevas Sabes lo que necesita mi alma Toca mi alma Caminando a ciegas Paso a paso me llevas Toca mi alma Toca mi alma Si fallo, you call me Otro paso que tú tomas por mí En la noche oscura, yeah, you hold me Aunque yo no veo Me llevas de la mano en ti, yo creo Y porque tú a mi lado vas Camino tranquilo, ya se fue la soledad Eres quien me ama a pesar de mi maldad A pesar de mi maldad A ciegas caminé Hoy me doy cuenta que hasta aquí llegué Porque tu mano me traía Fuiste tú quien me protegía Y yo sigo tu paso Que en buenas y malas siempre va por mí Bajo tus alas yo me refugio Confío en ti Y yo sigo tu paso Buenas y malas Pruebas por mí Bajo tus alas yo me refugio Confío en ti Si me preguntas cómo fue que yo llegaste aquí en verdad no sé Pasé por mucho, logré mucho y al final fue que yo lo encontré Si me dices que todo esto es por mí te digo la verdad No es por mí, sino por él Y todo este tiempo caminando a ciegas Voy de su mano paso a paso me lleva Él sabe lo que necesita mi alma Toca mi alma Caminando a ciegas Paso a paso me lleva Toca mi alma Toca mi alma Indio Mar De la A a Z Alex Zordo Indio Mar Y músico Punky Creation Music Este es el remix Músicos Ritmo Que no vi Dos y Dos y Músicos 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 Músicos